Estamos ahora con Chelsea, empate 1 a 1 frente al Copenhague. Partido disputado en Londres ante 22.000 espectadores, Chelsea tuvo dos chances claritas. En esta de Gustavo Poget, el uruguayo, la atenta mirada de Viali, jugador y entrenador del Chelsea. Copenhague se pone en ventaja gol de Goldbach. En el minuto 81, recién a 9 del final, y en el minuto 90, estallan los ingleses. La aparición de Marcel Desailly, el francés ex Milán, para el resultado final. 1 a 1 Chelsea y Copenhague.